La feria que se realizará en el Estadio Nacional de Costa Rica se produce en un momento en el que el país centroamericano cuenta con un reglamento y condiciones claras para que las personas y empresas comiencen a aprovechar de mejor manera las ventajas de la energía solar. Esto se debe a que ya entró en vigencia en Costa Rica el decreto 39.220 que permite a cualquier abonado del país producir su propia electricidad con fuentes renovables. Un usuario que se adapta a generación distribuida lo que significa es que está generando para autocosumo en Costa Rica está generando su propia electricidad y cuando genera de más que lo que está consumiendo en ese momento lo que hace es guardarla en la red. Entonces la red de distribución de la distribuidora que le toquen le recibe la electricidad que usted inyecta y se la guarda para que usted la use de nuevo en la noche cuando no hay energía solar produciéndose o en otros meses en el momento en que usted la necesite. Ese tema de cómo usted guarda su electricidad en la red de la distribuidora eléctrica y cómo la usa posteriormente es lo que está regulado dentro del reglamento o el decreto 39.220 que regula la generación distribuida para autoconsumo. Esta actividad es organizada por la Asociación Costarricense de Energía Solar y tiene como propósito acercar a las personas a esta fuente de energía y de crear espacios de intercambio y conocimiento para todas las personas mediante charlas técnicas accesibles, actividades lúdicas para la familia y entretenimiento educativo para los pequeños. Hemos decidido hacer un taller regional de energía solar donde vamos a tener expertos de diferentes lugares de Latinoamérica explicándonos cómo están las cosas en estos temas a nivel latinoamericano. Esto quiere decir que no sólo las distribuidoras eléctricas podrían generar la electricidad consumida en Costa Rica, sino que los abonados del país pueden generar su propia energía en el mismo lugar donde la consumen, lo cual se convierte en un gran incentivo para estimular la producción de energía solar en los ámbitos doméstico o empresarial. La entrada a este evento es abierta a todo público.